en la Universidad de Londres ha concluido que algunas canciones pueden ser peligrosas al manejar. Los investigadores estudiaron a ocho participantes, cuatro hombres y cuatro mujeres, a quienes individualmente se les pidió conducir 800 kilómetros. En los primeros 400 kilómetros los conductores no escucharon nada de música, pero en el trayecto restante debían oír una lista de canciones preestablecidas de diferentes géneros. Durante el recorrido se midió el tiempo de velocidad, frenado y aceleración tras lo cual pudieron determinar cuáles eran las canciones más y menos arriesgadas al volante. A continuación les presentamos el top cinco de estas canciones. En la posición número uno encontramos Hey Mama de The Black Eyed Peas. Si va a conducir su auto, evite esta canción Dead on Arrival de Followed Boy. En la casilla número tres encontramos la canción Paper Plains. Con los resultados también se pudo determinar que la música tiene un gran impacto en las personas mientras conducen, por lo que los expertos no recomiendan escuchar Walkie Talkie Man. Y por último encontramos Paradise City de Guns N' Roses. Allí tiene las cinco canciones consideradas las más peligrosas a la hora de conducir, según este estudio a realizar. Las primeras cinco canciones eran un listado de diez, incluso dicen que la música clásica tampoco ayuda, pues miraban que la gente también como que no se concentraba. Lo mismo, a lo mejor es cierto, cuando te vas con la canción o vas siguiendo el ritmo, por ahí puedes... Hay gente que va en estas, ¿verdad? Entonces ahí como que perder la visión y todo, o yo soy gente que querrá bailar con los pies y estás como pisando mal. Eso aparte que los ritmos, la estimulación que tienen en el cerebro, o sea, las ondas... Bueno, bailar con el carro también, sí. Dicen que lo mejor es ir sin música, ¿verdad? No es más que todo eso, sino que es como la estimulación en el cerebro. Eso es lo que definió a esta definición. Eso es una de muchas. A veces uno incluso llega al lugar y trata de recordarse qué hizo, cómo manejó y no se acuerda de lo que hizo. ¿Qué pasé por ahí? ¿Verdad? ¿Será que yo fue y qué hice? No, pero uno va tan metido en lo suyo, ¿verdad? O repasando la agenda, cosas por hacer que no se concentra. Es cierto, ya hay que llevar los cinco sentidos puestos ahí. Bueno, hablando de sentidos, ¿qué promoción, señores y señores? Cotex viene con todo, la promoción del año. Con todo lo que amamos nosotras las mujeres, ¿verdad, María René? Ah, por supuesto que sí. Imagínense, zapatos y Cotex. O sea, la combinación es genial. Presenta la promoción Cotex se regala zapatos por un año en alianza estratégica con zapaterías MD. Es fácil participar. Hay que comprar dos productos Cotex en supermercados y presentarlos en una zapatería MD y así uno puede ganar para este sorteo de zapatos por un año. Son los Cotex Evolution los que están en esta oferta. Mucha, pero es genial esta promoción porque realmente Cotex le va a regalar zapatos por un año nada más ni nada menos. Yo creo que ninguna mujer se va a quedar sin premio. Todas las chicas van a tener premio. Y es el sueño de todas las mujeres. Primero, estar muy bien protegidas en ese tiempo del mes cuando sí o sí necesitamos un gran aliado y tenemos a Cotex de nuestro lado. Y segundo, tener zapatos por un año y tener siempre ese modelito a la moda. Todos los Cotex que están entrando a esta promoción usted los va a identificar con un sticker. Si tiene esa calcomanía justamente que dice gana zapatos, esa amarilla usted la presenta y ya empieza a participar. Recuerde por favor que su raspable lo tiene que depositar para entrar a sorteo de estos pares de zapatos por un año, pero hay premios al instante. ¿Saben cuántos son? ¿Cuántos? 28 mil premios, señoras y señores. Muchas oportunidades para que puedas ganar productos Cotex y zapatos MD. No hay mujer en Guatemala que se vaya a quedar sin su premio, señoras y señores. Entonces, qué promoción. Vayan, Cotex compran obviamente todo el tiempo, entonces ahí van a encontrar esta etiqueta y todo así. ¿Qué les parece? Genial. ¿Está buena o no? Entre Cotex MD y el aniversario de la mañana ya estamos hechos, ¿verdad? Estamos todos. O sea, zapatos, Cotex y 10 mil que chas. Ginerito para irnos al Río de Janeiro, porque no al carnaval, no te diría el mundial, el carnaval arranca ya hace poquito. A la semana del carnaval, por supuesto. Y ustedes saben lo que esto significa, fiesta en Río de Janeiro, fiesta en todo Brasil. Y también alrededor del mundo. Y nosotros esta mañana les queremos llevar a esta fábrica donde se están preparando con máscaras de personajes famosos, nacionales e internacionales de todos los ámbitos de la vida fallecida y ficticia. Gran parte del tiempo la fábrica produce máscaras estrictamente sobre la base de la demanda de lo que es popular. A pesar de las nuevas cambiantes que vienen año tras año, algunos personajes siguen siendo infinitamente populares. Por ejemplo, el legendario músico John Lennon, ¿verdad? Sigue siendo un favorito entre todos. Uno de los artistas de la fábrica dijo que al hacer los moldes de la máscara que tratan de crear la semechanza más reconocible de la personalidad en cuestión, este año se incorporará la figura de Nelson Mandela, ya que ha recibido múltiples pedidos de máscaras de este líder político. Durante el periodo de carnaval se esperan fabricar más de 300 mil máscaras y disfraces. Imagínense, 300 mil máscaras y disfraces. Hay que destacar que el carnaval de Río de Janeiro se iniciará oficialmente el 28 de este mes. Hacen el molde y luego ya pueden empezar a hacer la producción de máscaras. ¿Cuántas máscaras harán? Muchas, porque realmente es impresionante la cantidad de gente que participa. Y este año, supongo que este año va a tener una mayor afluencia, aunque es el carnaval más grande del mundo, ellos lo dicen, lo presumen y es la verdad. Creo que el más sexy, el más erótico del mundo, indudablemente, no solamente en el zambódromo. Y lo interesante de esto es ver que este año, antes del mundial, seguramente habrá algo especial, ¿verdad? Qué rico el que se pudiera echar, bueno, me voy al carnaval y me quedo hasta el mundial. Qué delicia sería, ¿no? No, 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 es un carnaval, digo, cada uno. Elige, pues, pero es un espectáculo muy bonito. Pero aquí es una fiesta sexual, es una cosa evidente. Lo que pasa es que es la música, las garotas, las meninas y todo el calor también. Ay, no, yo estaba pensando. Estaba saboreando. Amontándose directo a Brasil. Muy bien. Con una rubia en el avión. Directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Bueno, vamos, señores, señores. Ahí me moría a solos, sin rubia. ¿Para qué vas a hacer cocos al puerto? Exacto. ¿Para qué vas a cocos al puerto? Exactamente. Una morocha de ahí. Lo que yo digo, ¿eh? Lo que yo digo. Bueno, señores y señores, volvamos a nuestra realidad de todos los días. Nutrición niños. Ah, por supuesto. Es que tenemos que alimentar muy bien a nuestros chiquitines para que corran, se diviertan, hagan ejercicio y estén siempre muy bien vitaminados. Este reconstituyente polivitamínico es especial para niños. Está indicado como suplemento mineral y de vitaminas en caso de dietas pobres o carentes. Además, está indicado en el tratamiento de anemias por deficiencia de hierro o vitamina B12. Por favor, consulte a su médico, pero se lo recomendamos. Es muy bueno, tiene un sabor muy rico, así que los niños se lo van a tomar como un dulcito y van a estar felices cada vez que les toque tomarse su nutrición. Y usted se va a ver, va a darse cuenta, va a tener más energía, va a querer estar más animado, con más actividad, incluso va a tener más hambre. Si no le come muy bien, estimula el apetito también, nutrición, así que está excelente. Y evita que se enferme en todo eso. Ay, sí. Por favor. Me gusta. Hay que tenerlo en casita. Que no falte, ¿verdad? Exactamente. Y cuando viajamos también lo llevamos también para nuestros chiquitos. Y hablando de viaje, Ricardo, usted la semana pasada nos abandonó, se fue a San Pedro Sula. No, pero me fui a trabajar. Y no nos ha contado mucho detalle. Me fui a trabajar a San Pedro Sula. Fuimos que trabajando antes. El chocolate de San Pedro Sula. Me fue muy bien, la verdad que estuvo muy lindo, un abrazo grande a la gente linda allá de Canal 11 Honduras, pero más allá de eso y de contarles, ya se van a entrar parqueando por aquellas tierras maravillosas. Estuve en un hotel, muchachos, porque cuando uno va, es la primera vez que yo visitaba San Pedro Sula y necesitaba un lugar que estuviera perfectamente bien ubicado, que me atendieran perfectamente bien, que fuera de nivel ejecutivo y, por supuesto, que llegué a Clarión, donde realmente fue increíble la atención en este lugar. Un ambiente muy acogedor, único, con los más altos requisitos de un hotel, sobre todo para los ejecutivos. Es cinco estrellas, comodidad, tranquilidad en cada una de las habitaciones, atención personalizada, tecnología al alcance, un ambiente muy agradable, un gimnasio. Ustedes saben que ya me he entrado en la locura del gimnasio, ahí está el gimnasio, sauna, un restaurante muy rico, unas baleadas, me comí las mejores, las mejores de San Pedro Sula, señores y señores. Una tortilla de harina. Una tortilla, rellena con fricolito, con crema, con huevito, y ahí las preparan en el restaurante. Señores y señores de este hotel, yo les digo que si tienen que ir a San Pedro Sula, ahorita que tanta gente va a hacer negocios, no dejen de ir al Hotel Clarion San Pedro Sula, ahí están apareciendo los datos, usted puede hacer las reservaciones, están los teléfonos de primer nivel. Todas las habitaciones con jacuzzi, ahí están preparándome ya el jacuzzi, ¿verdad? Ya antes para relajarme. La pasó muy bien. Y vamos a trabajar, pero cuando tenés una jornada muy ardua de trabajo, llegás al hotel, te atienden bien, tu cama está perfectamente limpia, el gimnasio es de primer nivel, entonces no hay manera. Tarifas absolutamente accesibles, que es lo más interesante del caso, y ahí está apareciendo el teléfono para que llamen y, bueno, hagan sus reservas. Ya saben, el lugar elegido en San Pedro Sula es este, no hay otro, claro. Muy bien, lo vamos a tomar en cuenta, especialmente por las baleas, yo me quedé pensando en las baleas. No, se quedó pensando en las baleas, son muy buenas, mira, son una tortilla, realmente es una tortilla. Ella me dijeron, y fue justamente el gerente general del hotel, Francisco, que la verdadera baleada depende de la tortilla, y lo decía con mucha emoción, entonces que ese es el secreto, tiene que ser la tortilla y que esté hecha en ese momento, ¿verdad? Y después que está hecha la tortilla, que es un poco más grande, la puedes pedir de lo que quieras, yo comí una para el desayuno que llevaba picoles, crema de leche y como huevito revuelto, ¿verdad? Y después se cierra, se cuesta un poquito y ya te la puedes comprar. Es que es deliciosa. Ahí está. ¿Le gustó? No, pero buena baleada. Buena baleada, señoras y señores, ahí está. Ahí está, en San Pedro Sula, así que ahí les conté parte de... Sí, tan linda la gente, ¿verdad? De Honduras, es muy cariñosa. Simpática, ven mucho el programa allá. A través de Cable Color estamos llegando a todo San Pedro Sula, en Tegu también nos ven, así que un abrazo a gente, gente muy caliente. Besitos. Gente muy linda, realmente muy catracho. Este es el programa matutino de allá, muy bonito, nos enviaron saludos por nuestros 10 años, así que bien, nos pasamos lindos. ¿Qué leyes? Muy bien, para volver, para volver. Volveremos. Bueno, chicos, nos vamos a la pausa, son las 9 con 17, ¿qué les parece? Claro que sí, vámonos a la pausa. Regresamos con mucho más.